Suave 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 Para poderlo gozar Suave 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 Suavecito y no más, negrona, suavecito y no más, apriétame, suavecito, suavecito para gozar. Solo la raíz, vamos, hombre, entre tus brazos, mamá. Suave, suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, para, 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 bailarlo bien suavecito, entre tus brazos, mamá. Solo suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, ahí, suave, suave, suavecito, y así poderte besar a mi negrita. Solo suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, y gozarlo suavemente, porque así lo bailo yo. Suave, suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, para, 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 bailarlo bien suavecito, entre tus brazos, mamá. Solo suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, ahí, suave, suave, suavecito, y así poderte besar a mi negrita. Solo suavecito, negra, que suavecito lo bailo yo, y gozarlo suavemente, porque así lo bailo yo.